Pero, oigan, hablemos de los vestidos, ¿no? Esta parte que decíamos de los vestidos y qué perfume utilizó y demás, pues, bueno, fueron tres vestidos. Uno de ellos, y el más espectacular, creo yo, es el de Dolce & Gabbana, estos diseñadores, y donde vimos las imágenes y la cola enorme que, pues, no nos alcanzaría para comprar, ¿verdad? Sí, hermano, sí, es lo clásico, lo que dicen los gringos. Los gringos dicen Windows Shopping. Es decir, nomás uno va a ver el aparador, ¿no? La joyería fue de Tiffany, esta marca también muy exclusiva. Y el perfume, fíjate, fíjate, aquí lo traigo. Perfume que usó Michelle Salas contiene notas florales elegantes y acordes de cuero adictivos. Mira, que le recuerdan el cuero, que le recuerda el auto donde la llevaban a la escuela. Ajá. O sea, también. Ay, hermana, yo cuando describen eso de cuero adictivo con flores, no me lo imagino. Sí, también. Que las flores que ella le regalaba a su mamá, que el cuero donde la llevaban a la escuela. Un coche que tenía su abuelita Silvia Pinal, que le recordaba, entonces por eso también utilizó el mismo. Oye, a ver, fíjate, un momento. ¿En serio? Será que yo soy de la banda, ¿no? Del grueso de la población. Pero, pues, andar dando todas las gracias. Hay gracias Dolce Gabbana, gracias Revista Vogue, gracias Tiffany, gracias esto. O sea, los verdaderamente con billete. No, yo sí las doy. Los verdaderamente con billete. Yo también daría las gracias. No, pues, está muy bien. Qué bueno que... Hermano, es que entonces te falta pueblo, hermano. O sea, los verdaderamente con billete. ¿Cuándo has visto? Ah, no, porque pagan. Pero aquí es gracias, gracias, porque gracias, gracias. O sea, por eso, por eso. Está piojito. No, hermano. ¿Piojito? No, esta es la conexión con el pueblo. Hay con grandes marcas. Pero cuando tú vas a una boda, es gracias al padrino de vino, gracias al padrino de no sé qué, gracias al padrino de los ciudadanos. Yo a mis vestidos sí los voy a agradecer, porque, pues, a mí me los dieron. No son Dolce en Gabbana, pero... Está bien, pero, o sea, los verdaderamente de billete... Pues, págame más. No andan agradeciendo. Págame ya, sacabón. Ni andan vendiendo a la revista. Ni andan vendiendo a la revista. Pues sí, pero... O sea, Luis Miguel también es otro piojo. Ay, mi vida, yo lo hablo de mi vida, no sé qué. Y el güey, tres series ahí a Netflix. Bueno, oye, mira, también se agradeció al vino y que seguramente hizo que la pasaran bien. ¿Cuándo has visto que Elio... ¿Cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. De Tesla. Ande diciendo, gracias a mis zapatos de Exorcista Canadá. No, pues no. No lo he visto ni lo voy a ver. ¿Cuándo has visto que... Porque ellos vacunan en millones. ¿Cuándo has escuchado a Carlos Slim gracias a mis pantalones? ¿Para qué? Es que entonces ella no es de la Jai. O sea, ella es una chava trabajadora que la vemos muy top. Pero entonces quiere decir que ella también tiene su necesidad. Es humilde, mi chiquita. Es humilde, mi chiquita. Es influencer, mi chiquita. Y los influencers todos lo negocian, todo lo venden, todo lo tienen por intercambio. Así que... Exactamente. Michelle Salas, hashtag, eres humilde, mi chiquita. Oiga, pero yo sí estoy dispuesto a los intercambios, ¿eh? Oigan, pero ya mucha plática, vamos a ver todos los detalles. Aquí está. Como toda una princesa, Michelle Salas llegó este fin de semana al altar junto a su ahora esposo Danilo Díaz y como era de esperarse, la modelo y empresaria cautivó a todos los asistentes con un impresionante vestido a la medida de Dolce & Gabbana, firma con la que lleva una excelente relación desde hace varios años. La falda que a considerar por las imágenes medía varios metros, contaba con una caída en picada y una gran cola, además de detalles hechos a mano, complementando su atuendo con accesorios de la marca Tiffany, destacando el peinado por el que optó un sofisticado moño bajo que dejaba su rostro al descubierto. Salas usó tres looks diferentes, presentó primero un diseño verde oliva, ceñido al cuerpo con un corsé y adornado con flecos en la falda. Posteriormente, el impresionante vestido Dolce & Gabbana y el tercer diseño en blanco contó con mangas abullonadas y una falda larga. Al respecto, Michelle comentó, para el primer día, seleccione un look más retro, para el segundo día, algo muy minimalista porque el vestido ya habla por sí solo y para el tercer día, un feeling más romántico, joven y divertido. Pensando en los detalles, la empresaria mexicana decidió honrar a su mamá, a Luis Miguel y a su bisabuela Silvia Pinal con un perfume inspirado en estas tres figuras, creado por la firma de lujo House of Who, el cual contenía notas florales elegantes y acordes de cuero adictivos. Espectacular. Se veía guapísima la mujer. Y real. Elegante, espectacular. Eteria. Y aparte, ahora, yo tengo que decir que etérea sí se veía. ¿Qué significa? Eterio es cuando eres de otro mundo, o sea, no te merecemos. Eterio es de otro mundo. Inalcanzable. Fría como el viento peligroso. Ah, no, verdad no. Oye, lo que sí es que, pues, se sabe que los vestidos de novia no son nada baratos. No. O sea, y tener tres vestidos, pues es... Y más de Dolce & Gabbana o Dolce & Gabbana. Esto sí está muy de princesa de cuento, ¿no? Sí. O sea, esta cauda larguísima y el encaje se ve precioso. Hermoso. La verdad, se ve divina la mujer. Sí, se veía espectacular, la verdad. y bueno... ¿A ustedes les gusta el encaje? Me encanta. A ti. A ti. Siempre. Oigan, pero además, se dan cuenta que un común denominador de sus estilos es justamente este corsé como clásico, sensual. Mira. Se lo traen casi las tres opciones, ¿no? A la hora de seleccionar las joyas, el primer día, Michelle optó por un look más retro, eso es lo que sabemos del primer look. El segundo, por algo muy minimalista, porque el vestido, pues, hablaba por sí solo, que es este vestido espectacular de los diseñadores Dolce & Gabbana que estamos hablando y para el broche de oro se inclinó por un feeling más romántico, joven y divertido, que me imagino ya fue el domingo a la hora para el brunch o el mismo día se cambió de los tres vestidos. No, 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 el brunch era otro día, o sea, ya todos les decían colores pastel y muy exigente. ¿Cómo sabes tanto? Pues lo leímos aquí. Ella tenía su director de arte. Lo que estoy viendo precisamente también de Michelle y creo que cabe la pena resaltar para las que son futuras, novias o este rollo es que si se fijan en el maquillaje, por ejemplo, no soy especialista de, pero es un maquillaje muy deslavadito, o sea, es un muy natural y eso lo recomiendan muchos de los maquillistas justamente de novias cuando son buenos porque le dicen es que lo mismo, te vas a ver igual de hermosa de aquí a 20 años cuando veas tus fotos y no te dejes llevar por la moda de los ojos así ahumados, no sé qué. Al final cada novia decide cómo quiere recordar ese día, pero hay veces, hay momentos en los que ya las modas cambian como cuando comúnmente nosotros vemos nuestras fotos y decimos ¿cómo traje ese corte? ¿cómo traje eso? Entonces ahí cuando la ves tan natural se ve preciosa. Yo quiero decirles algo ahorita lo que mi compañero Eduardo Carrillo acaba de decir, las futuras novias y demás, olvídense de esto, ¿qué? eso es un sueño de una influencia de un marido muy rico en Italia eso es no es lo común o sea, porque si quieres es que yo quiero el mismo modelo de Michelle Salas es que yo quiero en la misma finca de Michelle Salas o sea, saben que es el gran problema que existe con esto cada quien casémonos a nuestro alcance a nuestras posibilidades y no tomemos como ejemplo estas cosas que además ni les cuestan a ellos ¿no? andan buscando patrocinadores gracias, gracias no tiene nada de malo y hablando de Michelle no tiene nada de malo cada quien mata las pulgas a su estilo pero no lo tomen en cuenta para su altura ahora, yo creo una cosa eso puede inspirar porque tú ves eso y dices, bueno, yo me voy a la lagunilla yo consigo tal tela yo me voy a este jardincito yo me maquillo así más levecito puede inspirar y vaya que te puedo asegurar que en un futuro vamos a ver a muchísimas novias con el vestido tipo el lugar tipo la calle de las novias en el centro ahí ya lo tienen seguro en la lagunilla te aseguro que lo pueden hacer ese vestido ya seguramente yo lo que estaba viendo cuánto costaba la renta de la finca por día según lo que han puesto algunos portales la renta del día por recinto está entre 250 mil y 300 mil dólares o sea estamos hablando alrededor de 4.5 a 5.4 millones de pesos y la revista solamente le pagó 300 mil dólares según esto por la exclusiva que yo también digo a ver qué onda con la revista otra donde ella trabaja o la empresa que es Hola que nomás se quedó como el chinito nomás milando seguramente son acuerdos y le va a mandar videos a lo mejor o sea algún convenio claro puede dar contenidos diferentes y ahora estamos hablando del vestido de Michelle porque siempre la novia llama la atención pero también yo veía muy guapa a Estefanny Salas con este vestido verde esmeralda entonces me puse a buscar y la misma revista de hecho lo publica que este vestido que veíamos de Estefanny es del diseñador mexicano David Salomón ella apostó por lo mexicano entonces dijo yo voy de David Salomón lleva este vestido que este vestido justamente se presentó en el Fashion Week pero fue en el 2014 o sea ya es un es un una colección pasada ya vintage se puede considerar o sea viejito esto era de la colección que presenta David Salomón bajo el nombre de Fortuna y decide escogerlo Estefanny dicen que porque combinaba muy bien los encajes que tiene y el plisado del vestido con el de la novia y entonces era como muy armonioso y por eso llama la atención pero que buena onda de Estefanny que decida por un mexicano como no y además David que la neta es buenísimo entonces pues yo me imagino que tendrán ahí serán conocidos tendrán alguna buena relación y de ahí que le pudiera expresar lo que quería para ese día tan importante que guapas las tres la verdad yo si no dejo de lamentar Estefanny Camila y por supuesto Michele y yo no dejo de lamentar que no esté ahí la abuela porque debió estar caray pero un accidente no se lo permite hubiera estado muy padre miran cosas que no se van a repetir parece que se quedó en Roma ahora finalmente es lo que lo que sabemos que se dice a lo mejor podría sí haber aparecido en estado en la boda y no se han filtrado hasta el momento imágenes porque sería claro pero bueno finalmente tiempo al tiempo sabremos si sí por boca de ella o por fotografías que se lleguen a filtrar la ola USA y Vogue entonces hay opiniones encontradas pero hasta ahorita o sea sí pero la que tiene la exclusiva es Vogue con fotos pero yo no me fiaría porque seguramente van a dejar lo mejor y la sorpresa hasta la publicación o le dijo 200 metros de Estefanny es lo que dice que pudo haber estado compartido el recorrido porque la fotografía que si hay en Vogue es como preparándose para caminar hacia el altar Estefanny con Michelle pero bueno tiempo al tiempo